El Congreso de Oaxaca está analizando una propuesta presentada por un legislador para sancionar y aplicar medidas más fuertes contra las personas que no acaten las medidas de prevención contra el COVID-19. Así lo dio a conocer el presidente de la Junta de Coordinación Política, Horacio Sosa Villavicencio. En la Cámara de Diputados hemos hecho exhortos a las autoridades municipales. Estamos trabajando una propuesta de un diputado en la Comisión de Salud para que haya sanciones, porque sí no podemos permitir que los presidentes sean cómplices al dejar que haya reuniones familiares, haya eventos deportivos, eventos sociales como son las mayornomías o son las festividades anuales en los distintos municipios. Sosa Villavicencio dijo que a pesar de la pandemia el Congreso local ha seguido sesionando y atendiendo los deberes que tienen, tomando en cuenta siempre las medidas de prevención sanitarias. Yo creo que tenemos una responsabilidad con el pueblo de Oaxaca y hoy la 64 legislatura, a pesar del COVID-19 hemos estado sesionando con mucha responsabilidad, tomando las medidas necesarias. A veces, como bien lo decían los diputados en el Pleno, pues a veces los diputados estamos conversando, platicando, dialogando en acerca de algunos puntos de acuerdo que tenemos que platicar, como lo estamos haciendo ahorita en esta rueda de prensa. Se están tomando todas las medidas necesarias. Hay compañeros o compañeras diputadas que no pueden asistir por cuestiones de alguna enfermedad. Por su parte, el presidente de la mesa directiva, Jorge Villacaña Jiménez, dijo respaldar esta iniciativa toda vez que las autoridades no acatan las medidas de prevención sanitarias por las buenas y deberán hacerlo con rigidez. Si no es por las buenas, tiene que ser con rigidez. No se puede tomar a la ligera la situación en la que estamos. Más de 40 mil muertos es algo que debería darnos vergüenza. Precisamente por eso es que queremos dar a los diputados la muestra, que sí se puede trabajar siempre y cuando tengas las medidas de seguridad indispensables. Cubreboca, distancia, gel, etc. O sea, no podemos nosotros pedirle a la gente que salga a trabajar y no pedirle que salga protegida. Con información de Mario Romero, reportó Jorge Acevedo.